¡Hola! ¿Qué tal, majón? Y bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm. Soy Eli, por si aún no me conoces, y hoy vamos a hablar del parche 43.0. Siempre son 2.43, ya sabemos, eh. Pero bueno. Que ha llegado ya al reino público de pruebas. Está en el reino público de pruebas. Y viene con más cambios de los que me esperaba en un parche. Bastante tema de colección. Han tocado algunos héroes, algunos rewards. Vamos a ir viéndolo, en cualquier caso. Veamos, empecemos. Abazur, Abazur, la han tocado bastante. Caparazón, Suez, se ha reducido el tiempo de reutilización de 12 a 6, así que la mitad de tiempo. Se ha reducido la duración de 8 a 6, dura un poquito menos, pero no la mitad. Y como funcionalidad añadida, ahora el escudo sana a los seres aliados, 22 de salud por segundo, mientras Caparazón está activo. Cepa de langosta, el rasgo, como veis han tocado muchísimo de Abazur. Se puede considerar casi un reward. Yo no lo he leído todavía, ahora lo iremos viendo y ya... Cuando terminemos sabremos si es un reward o no. No lo han anunciado como reward, así que... En teoría son cambios, pero... Nah, me entendéis. Cepa de langosta, el rasgo. Se ha reducido la duración de 25 a 16 segundos, así que llegan más... No llegan tan lejos. Las langosticas se mueren antes y se ha aumentado el daño de 34 a 40. Llegan menos lejos, pero hace más daño de base. Y evolución monstruosa en cuanto a habilidades. Ya no reciben un 50% menos de daño de enemigos que no sean héroes, así que ojito con los minions. Ahora muestra una alerta que indica dónde va a enterrarse. Y como funcionalidad añadida, ahora puede utilizar habilidad túnel profundo hasta una ubicación... Es posible cada 80 segundos. Ahora lo tiene de base. Ya no necesitas el talento de nivel 20 para mejorar la monstruosidad. Talentos a nivel 1. Microbios regenerativos. Se ha eliminado el talento de la E. Porque nos lo dan de base. En la E ahora el escudo cura de base. Creo que cura menos. No me acuerdo de los números. De todas formas ya sabéis que escala 22 de vida por segundo a nivel 1 no está nada mal. Tenemos como nuevo talento caparazón reforzado. Talento de la E para sustituir aquí a microbios regenerativos. Se ha aumentado la cantidad de escudo de caparazón un 40%. Instinto de supervivencia es un talento del rasgo. Ya no aumenta la duración de las langostas. Pero le he añadido la funcionalidad de aumentar el daño de las langostas un 40%. Así que el tema de estar pusheando con Abathur sin salir de base. Me da que se va a acabar porque las langostas no llegan tan lejos. Habrá que ir avanzando probablemente. Pero sí hará más daño. E incluso puedes potenciarlas aún más de lo que se podía antes. A nivel 4. Balisto Esporas. Talento del rasgo. No como si tuviese algo aquí. Me da igual. A nivel 4 Balisto Esporas. Una pestaña, un pelo puede ser. Cosas del directo. Se ha eliminado el talento Balisto Esporas del rasgo. Creo que Balisto Esporas del rasgo en el ataque a distancia. Si no recuerdo mal. ¿O no? Ahora no sé. Balisto Esporas. Talento del rasgo. Sí, creo que sí. Camarazo de resistente. También se ha eliminado. Talento de la E. Y espina afilada. Talento de la Q. Ahora está en nivel 7. Así que al nivel 4 le han quitado bastante. Había 4 opciones. Ya solo habrá 2. Me parece bastante raro. Porque le han quitado 3 rasgos. 2 eliminados. Y uno movido a nivel 7. Solicitar Mula a nivel 7. Se ha reducido la curación por segundo de 100 a 90. Tampoco se notará mucho. A nivel 13. Cepa de asalto. Talento de rasgo se ha eliminado. Han quitado con cantidad. Un montón de talentos de rasgo. Cepa de bombardeo. Talento del rasgo. Ya no aumenta el daño del ataque de las langostas. Y como funcionalidad añadida. Aumenta la duración de las langostas un 50%. Así que han movido el tema de que dure más las langostas. Más adelante en la barra de talentos. Le han puesto el daño antes. A nivel 16. Mutación volátil. Talento de la R. Le han puesto un talento de la R a nivel 16. De las heroicas. Le han añadido la funcionalidad. Que hace que el huésped se sale un 50% de daño infligido. Por la mutación volátil. Contra a los enemigos. Así que aquí en copias ahora es más relevante que nunca. Porque le curas con este talento. Que además es a nivel 16. No es a 20. Lo que significa que podremos también acceder a un talento de nivel 20 potente. Probablemente. Si vamos a la copia. Mutación volátil. Mutación volátil es el nombre del talento. Pero se llama. ¿Cómo se llama la copia? Bueno. Es la heroica de la copia. Nivel 20. Evolución compartida. Funcionalidad añadida. Talento de la R. Ya no otorga la habilidad. Digo. Aumenta la duración de la evolución suprema un 50%. Así que. Tiene otro talento. Además. Tiene dos talentos. La heroica de copiar. Una a nivel 16. Que es el que hemos visto. Y esta a nivel 20. Que en lugar de dejar. Ponerle un escudo. Que es lo que hacían antes. Al que copias. Aumenta el daño de evolución suprema. Que es como se llama. La heroica que no me sabía. Cuyo nombre. No me salía. Evolución completada. Talento de la R. De la monstruosidad. Imagino. Ya no otorga la habilidad. Túnel profundo. Porque ya hemos visto. Que lo tiene de básica. 80 segundos. Y ahora aumenta el daño. De los ataques básicos. De la monstruosidad. Un 100%. En general. Yo creo que. Han intentado hacer Abazur. Más relevante en early. Creo. Con estos cambios. Como hemos visto. Mucho cambio. Pero no es un rework. Y eso. Juraría que. Ha sido su intención. Y aunque no haya sido su intención. Con estos cambios. Va a ser más relevante. Al principio. Muy probablemente. Ana. También ha tocado mucho a Ana. Habilidades. Dardo. Sanador. Le han reducido. La sanación. Un poquito. De 205 a 195. Y eso que se habían aumentado. Hace poco. Si no me equivoco. Así que. Vuelven atrás con el cambio. Al caudón. Rasgo. Talento del rasgo. Hay que recordar. Que estos son. Las notas del parche. Que está en el PTR. El reino público de pruebas. Que yo normalmente. Aunque salga del reino público de pruebas. Os las pongo. Os las pongo. Y si no varían. Que no suelen variar mucho. De cara al parche. Que llega al live. No os lo vuelvo a comentar. Pero. Eso. Que puede haber. Mínimas variaciones. Al caudón. El rasgo. La D. Tiene una nueva activa. Puntería certera. Ya no otorga. Alcance. O visión. La activa. Porque se la han puesto de base. Se ha aumentado el tiempo de reutilización. De 3 a 4 segundos. Y se ha aumentado la. Autoralentización. De 20 a 25. Así que te moverás un poquito más lento. No tendrás. Tanto más. Rango. Que antes lo tenías de base. Pero era un talento. Y aparte. No verás más lejos. Pero le han añadido. La nueva funcionalidad. Que hace que cuando esté activa. Dardos. Sedante. Y dardo sanador. Tienen un 25% más de alcance. Y atraviesan un objetivo. Así que. Quizá esto significa. Que le han quitado la misión de los dardos. Ahora lo veremos. Se los talentos de nivel 1. Pero. Lo tenemos de base. Si usamos la activa. Que la tendremos ya. De activa. Para siempre. En el rasgo. Después. Ojo de Horus. Es la heroica. De que la se paraba disparando. Se ha reducido a la sanación. De 285 a 225. Así que cura. Bastante menos. Y se ha reducido el daño. 166 a 135 también. Hace bastante menos de daño. Pero le ha añadido la funcionalidad. Que los disparos atraviesan a los objetivos. Pero se detiene a chocar contra las estructuras. Esta funcionalidad es súper buena. Convierte a esta heroica. Que antes era. Para mi gusto. Era bastante inútil. Comparado con la otra. En algo muy bueno. O sea. Puedes hacer daño. Y curar a todos los que estén en una línea. Muy bueno. Me gusta el cambio. Me gusta mucho. Talentos a nivel 1. Dardos perforadores. Se ha eliminado. Talento de la E. Es la misión. Imagino. Creo que sí. Caliberación de granada. También la han eliminado. Curación por contacto. Ya no está a nivel 16. Está a nivel 1. Curación por contacto. Ahora no sé cuál es. No es el de. Que cada dardo que aciertes. Aumenta la sanación. No estoy muy seguro. Quizás es ese. Es un talento de la W. De la granada. A nivel 16. No caigo. En este momento. Nuevo talento. Y perdón por el golpecito. Balas de somnolencia. Talento de la E. Del dardo. De. De. Dormitar. Ana obtiene un 25% de velocidad de movimiento. Si el dardo sedante afecta a un enemigo. Así que. Eso. Te da un pequeño sprint. Lo cual le vendrá bien a Ana. Porque tiene cero supervivencia. Cero movilidad. Depende exclusivamente. O dependía exclusivamente. De su equipo. Y de su posicionamiento. Ahora tendrá un pequeño sprint. Sea cierta. Con la E. Nuevo talento. Balas vampíricas. Es un talento del rasgo. Es una misión. Cada vez que se acumula la dosis máxima. En el héroe objetivo. Aumenta la autosanación del caudón. Un 1,5%. Para curarnos más. Y. Es una misión. Que aquí no vemos si es infinita. Pero si es infinita. Ojito. Eh. Que puedes acabar siendo bastante difícil de matar con Ana. Si cada vez que estaqueas 5 dosis en un héroe enemigo. Aumentas un 1,5%. Eh. La sanación de base. De la pasiva. Nivel. Nivel 4. Perdón. Ataque aéreo. Es una activa. Se ha eliminado. El de la granada. Creo que es. Puntería certera. Eh. Creo que se ha ganado. Es un talento del rasgo. Se ha eliminado. Se ha añadido un rasgo nuevo. Se ha añadido un rasgo nuevo. Que cosa. Dardo. Debilitador. Es una activa. Ahora. No está. Ya no está. Nivel 7. Está aquí. A nivel 4. Y como nuevo talento. Tenemos también. Mejoras bióticas. Talento de la W. Que aumenta la duración de la bonificación. De la sanación de granada biótica. Un 50%. Y reduce su reutilización. En 4 segundos. Este talento no está nada mal. La granada biótica. Ya sabéis que es. De las herramientas más útiles de Ana. Por no decir del juego. No solo. Aumente la sanación de tus aliados. Sino que. Que reduce a 0. Que quita un 100% de sanación. Porque nos reduce a 0. A los enemigos. Es muy útil. Muy. Muy útil. Nivel 7. No lo hemos tocado todavía. Ceguera temporal. Talento de la E. Lo han eliminado. El de que quedas en cegar los objetivos. Después de despertarse de la E. Nuevo talento. Antisanadora. Talento de la granada. El área de la granada biótica. Aumenta un 100%. Y la duración del perjuicio a la sanación. Aumenta un 25%. Más utilidad para la granada. Lo cual abre. Pues eso. Variables. Variedad. En cuanto a las builds. La granada. En serio. Es muy útil. Y nuevo talento. Terreno nocturno. Talento de la E. También a nivel 7. Cuando el objetivo sea despierta. Recibe un 8% de su vida máxima. Como daño. Y si se despierta. De forma anticipada. Reduce la reutilización de Ardo. Sedante. En 7 segundos. Este talento no está mal. Un 8% de vida máxima. Según que objetivo. Es bastante. Y además si te lo despiertan. Lo tienes más a menudo. Tienes más CC. Que vuelve a aplicar el tema del daño por porcentaje de vida. Un talento agresivo a nivel 7. A nivel 16. Nuevo talento. Recarga. Activa. Es un talento activo. Y cuando lo usas. Obtienes 3 cargas de Dardo Sanador. Con 60 segundos de reutilización. Así que lo usas. Y puedes disparar 3 Dardo seguidos. Imagino. No sé si tienen un pequeño cooldown entre ellos. Eso habrá que verlo en game. Pero sí. Nivel 20. Llegamos a los talentos más jugosos. Ventaja balística. Talento de la R. Se ha eliminado. Ya no está. Pues no llegamos. También han eliminado disparos dinámicos. Talento pasivo. El de velocidad de ataque. Si no me equivoco. Dosis sedantes. Talento del rasgo. También lo han eliminado. O este era el de... Ah no. Este era el que dejaba dormido. Con 5 dosis. ¿Verdad? Óptica personalizada. También lo han eliminado. Es decir. Han quitado todos los talentos. De nivel 20. Porque han quitado 4. Había 4 ¿no? Pero... Claro. Talento de la R. No. Pero había mejora de las dos heroicas. Qué raro. No. Talento. Sin perdón. Tenía 5. No lo sé. Creo que no. O sí. No lo sé. Sin perdón. Talento de la R. Aumenta la sanación. Y el daño de ojo de Horus. Que ya sabemos que es bastante mejor ahora. Un 4% por cada hero. Han alcanzado. Es decir. Lo hace mejor todavía. Cuantos más heroes. Aciertas con el proyectil. Y se restablece esta bonificación. Al disparar todas las balas. Así que. Lo vas acumulando. Mientras estés disparando. Hasta que terminas. Puedes llegar a hacer. Normal que le hayan bajado el daño de la sanación. Puedes llegar a curar. Y hacer mucho daño con ojo de Horus. Con la mejora esta. Sin perdón. A nivel 20. Nuevo talento. Actitud defensiva. De la D. O el rasgo. Aumenta el daño de Alcaudón. Un 50%. Y obtienes 25 de armadura. Cuando puntería certera. Está activa. Nuevo talento. Óptica dinámica. También de la D. O del rasgo. Cuando puntería certera. Está activa. Aumenta en 4. El alcance de los ataques básicos. Y cada ataque. Aumenta. La velocidad de ataque. Un 10%. Durante 3 segundos. Hasta un máximo de 50%. Así que esto ha sido. Han cogido el. El talento que te daba el cance. Y el de la velocidad de ataque. Lo han juntado en este talento. En óptica dinámica. Vale. Vamos a regar. Regar no le han hecho nada. Salvo una cosa. Que era bastante ridícula. Y es que a partir de ahora. Se podrá tirar curación. Ancestral el ulti. De curación a sí mismo. Ya era hora. Porque era un poco ridículo. Que Karacin se tirase la palma a sí mismo. Y regar era en plan. Me está pegando. Tengo la heroica. Pero no me la puedo tirar. Muy ridículo. Así que un buen cambio. Inteligente. Y lógico. Melena Blanca. Nivel 4. Le ha tocado el talento alta. Inquisidora. Y reduciéndole el maná. Recuperado por acumulación de 75 a 50. Ese es el talento que más uso. Porque normalmente llevo a Melena Blanca W. El que te recupera maná. Dependiendo de las caras que tengas. De desesperación. De desesperación. Sí. Cuando utilizas ahí el rayito. Después. Ya llegamos a la colección. Que hay muchos cambios. Como veis. Pensaba que había algún cambio más significativo. Y que era en plan reward. Aún así. Cambios muy notables. A Ana. Y a. A Bazur. Sobre todo. Que tendremos que probar. Llegamos como os decía la colección. Nuevos packs. Se han añadido. Bienvenidos a la resistencia. Regreso a la víbora. Vulcano. Tormenta de fuego. Caín. Meta. Deckard. Y Hanzo. Delta. No sé si esto. No he visto las skins. Y por el nombre. No sé si son. De festival lunar. O son nuevas. O son simplemente. Packs que antes eran por gemas. Y ahora ya los han puesto. Por esquirlas. Esto tendremos que verlo. En cualquier caso. Packs de skins. Buena noticia. Y vienen nuevos aspectos también. Nuevos aspectos. Los vulcanos. Tormenta de fuego. Rojo vivo. Atómico. Vale. Estos son los que vienen en el pack. Así que son. Aspectos nuevos. Los de Hanzo. Stukov. Y vulcano. Vulcano y Caín. Como mínimo. Ana. Cascabel de las tierras sin hóspitas. Estos probablemente ya son de festival lunar. Genji. Colmillo letal de tierras sin hóspitas. También. Stukov. Emperador criogénico. Este parece un recolor. Del que ya había. A lo mejor alguno es un recolor. Hay que tenerlo en cuenta. Ana también. Cascabel criogénica. Genji. Colmillo bla 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 criogénico. Y azul. Pijama azul amoroso. También es un recolor. Bueno. Recolor. Entendedlo por la misma skin. Con diferentes. En este caso motivos. En el pijama y colorcillos. Nuevas monturas. Zenoth. Zenoth comando del desierto. Esto habrá que verlo también. Domino a víboras de tierras sin hóspitas. Y nubecilla adorable. Y ya. Al final. Han corregido. Perdón. Cantidad de errores. Escudos otorgados a objetivos que no eran héroes. Se contabilizaban en el marcador de sanación. Efectos de purificadores como suprimir magia. No eliminar el daño retardado. Esto ya es en plan un poco más técnico. Pero ya me entendéis. Bueno. Es que no suelo leer los errores. Espera. Las correcciones. Espera. Hay tantas que las voy a leer esta vez. Un error que podía provocar que se bloquease el estado listo de un jugador. Si pulsaba listo y cancelaba. Esto lleva pasando mucho tiempo. Así que lo han corregido al fin. Un error que en ocasiones evitaba que los jugadores pudiesen pulsar el botón listo. Si utilizaba las partidas rápidas. También tiene mucho que ver. Y también pasaba hace mucho tiempo. Y en héroes y habilidades. Ana. Un error que permitía que la cuenta atrás de los tiempos de reutilización siguiese adelante contando. Durante los efectos de parar el tiempo. Si el héroe estaba bajo los efectos de nano estimulantes. Vale. Supongo que si tirabas nano estimulantes. Antes. Aunque estuvieses en burbuja de ceratul. Pues. Te seguían pasando los cooldowns. Y no debe pasar. Porque estás ahí parado en el tiempo. Después tenemos a Cassia. Un error que provocaba que furia de rayos fuese visible. Se atravesaba un héroe a corto alcance. Curioso. Otro que hacía que abalanzarse. Se canceló. Abalanzarse. La E se canceló. Se inmediatamente. Se lanzaba justo después de furia de rayos. A Chromie. Que se ve que la heroica de arenas ralentizadoras afectaba a vehículos. Y lo han corregido. En Deckard. Indicador de alcance de fortaleza de los fieles. Se ajusta al alcance correcto de la habilidad. Se ve que era más pequeño o más grande. No estoy muy seguro. También en Deckard. Un error relacionado con el beneficio que otorga el poder de habilidad. A la poción de recuperación. Cuando tienes el talento de nivel 1. Con el triángulo. Obtener poder de habilidad. En Kerrigan. Un error que evitaba que hojas afiliadas. Contase los asesinatos contra héroes. Con efectos tras la muerte. En Lidli. Uno que provocaba que la sanación de Dragon Nimbo fallase de forma temporal. Si se elegía el talento bendición de Yulon. Con un Dragon Nimbo activo. Que cosas más específicas. Y de las que no me había dado cuenta. De la mayoría. Mayer. Fea pánico de cuchillas. Devolverá la cantidad correcta de mana. En Muradin. Un error que evitaba que truñe el avansador. La W crease un efecto secundario de atronar. Si asesinaba un golpe. Si asestaba. Perdón. Un golpe de gracia. En Nova. Uno que provocaba que el preditivo de disparo. De precisión de holograma. Se destruyese en pleno vuelo. Si el señor lo moría. Ya veis. Cantidad de errores de cosas específicas. Pero ya que empezaron los leemos todos. En Nova también un triple disparo. Se cancelaba inmediatamente. Si el objetivo dejaba de ser válido. Tras su lanzamiento. Ragnarok tenía un error. Que permitía que completase inmediatamente. La misión de avivar fuego. Si se elegía durante núcleo de magma. Aquí. Exploits. Amigos. Ni lo sabía. Después. Rexxar. Uno que evitaba que Rexxar controlase a Misha. Después de estar. Mientras estaba silenciado. Perdón. Curioso. Aunque me parece medianamente lógico. Pero. Se ve que era un error. No. Not working as intended. En puntos. Uno que. Se daba al utilizar. Echar. Una mano sobre el héroe aliado. Mediante. Una habilidad canalizada. Que otorgase. El efecto imparable. Echar una mano. Mediante una habilidad canalizada. Que otorgase. Imparable. Whatever. En puntos. También. Un error. Que. Podría evitar que el gancho de puntos. Alcanzase a su objetivo. A quema ropa. Esto si que. Eh. Y en tirante. El talento estrella fugaz. Ya intentará seleccionar como objetivos. A los tornados de arena. Quedados por el jefe. Que putada. Vale. Pues hasta aquí. También en la interfaz de usuario. Un error que evitaba. Que los efectos de instalación crítica. Se mostrarse en el indicador de crítico. De la interfaz. Y a añadir. Y eliminar emojis favoritos. Ya no provocará que se cierre. El panel de chat. Y la pestaña de selección. De elección. Perdón. De emojis. Vale. Pues hasta aquí. Este ha sido el parche 43.0. Me esperaba un parche bastante más pequeñito. Sobre todo. Teniendo en cuenta que. Hace poco. Sacaron un parche de. De balance. De equilibrio. Y. Y ahora nos presentan esto. Que viene con. Cambios. Relativamente profundos. En varios héroes. Y sobre todo. Contenido en cuanto a skins. Y packs. Me esperaba menos. Porque ya sabemos todos. En teoría. Pues han reducido la plantilla. Sin embargo. Los que quedan. Se ve que están motivados. Así que guay. De momento no se ha notado mucho. Salvo que. Quizá porque el héroe. El siguiente héroe. Tardará. Sí. No está tardando todavía. Pero tardará un poquito más de. A lo que nos tenían acostumbrados. Aún así. Por cierto. Tengo la pantalla mal colocada. Y me acabo de dar cuenta ahora. Pero. Qué bien. Estupendo. Oli. Súper. Estupendo. No pasa nada. Porque os leo. El parche. Y es para eso. Pero bueno. Esto debería haber estado así. Y no sé por qué no estaba. Ja. Perfecto. Dadme. Me lo merezco. Dadme mis likes. Eso. Que me esperaba que tardase más. No estaba nada mal el parche. Y si has llegado hasta aquí. Significa. Probablemente. Que. Eres un majoni. De los míos. Así que. Aprovecho para comentarte. Que. Como ya sabías. O. Lo he comentado en varias ocasiones. Así que si me ves habitualmente. Lo sabrás. Mi madre. En este momento. Pues está pachuchilla. Y estoy. No tengo tanto tiempo. Porque estoy pasando. A verla. Habitualmente. Y a estar con ella. Y eso. Así que. Por eso el contenido. Está siendo. Ligeramente menor. Estos días. En cuanto pase. Que pasará. Esto. Pues. 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 Pues volveremos. Al contenido. Más habitual. Y más abundante. En cualquier caso. Tengo contenido. Ya creado. Hasta. El 9 de febrero. Y aún así. Me da tiempo. A ir subiendo. Un poco más de contenido. Para que no me pille el toro. Como mínimo. Siempre. Ya sabéis. Que hay un vídeo. Del Heroes of the Storm. Si puedo. Añadiré más. Pero si no puedo. Ese es el motivo. ¿Vale? Sin más. Espero que tengáis un buen día. Tarde noche. Y ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Si os gusta. Que os lean los parches. Aunque tenga la pantalla mal colocada. Que da igual. Porque yo os leo lo que hay. Si bien. De hecho. Este vídeo es. No solo. Por el. Para evitaros. Y haceros cómodo. El hecho de. Para los vagos. Para que no leáis el parche. Yo os lo leo. Sino también. Pues para. Abarlaros un poco. Para que nos veamos. O me veáis. Y también. Aprovecho siempre. Para comentaros. Alguna cosilla final. Como estoy haciendo ahora. Y eso. Si te gusta que lo haga. Dale like. Suscríbete. Y compártelo en tus redes sociales. Estoy dando un montón de golpecitos. A lo mejor ahí está. Tica. O vete tú a saber. Y me ha afeitado. Me ha afeitado. Así. Sí. Eso. En la descripción también. Ya sabéis. Que tenéis un enlace ahí abajo. Que es perfecto. Si quieres convertirte en miembros del canal. Que es apoyarme así. Habitualmente. Mensualmente. Y convertirte en Super Mahoney. Que tiene sus ventajas. Ya sabéis que en los directos. Los que hago habitualmente. Jugamos juntos. Y los Super Mahoney. Los miembros del canal. Tienen siempre un slot en el grupo. Si quieren jugar. Aparte. De tener. Por cierto. En los concursos. Mejores. Premios. Y hablando de concursos. En breve terminará. Imagino. Este parche llegará ya este martes. Como muy tarde el siguiente. Y para cuando llegue este parche. Terminará el evento de los jugueticos. Y cuando termine el evento de los jugueticos. Os hará un vídeo de. Los ganadores del doble concurso. Que ya hay uno. Que está ahí en stand by. Porque Imperius. Ya sabemos hace tiempo. Lo disfrutamos. Eso hace tiempo. Y eso. Y llegará el vídeo ya. Que no me olvido. O sea. No os preocupéis. Están ahí los premios esperando. Y aparte de eso. En la descripción. Si queréis. También. Tenéis un enlace. Por si. Os apetece ayudarme. En las transcripciones. Ya sea en castellano. O bien en las traducciones. A otros idiomas. De los vídeos. No hace falta traducir un vídeo. O sea. Si traduces una palabra. Ya es algo positivo. Yo la iré mirando. Y la repaso. Y así. Porque yo no tengo tiempo. Para traducir los vídeos. Y siempre viene bien. Si alguien le apetece. Estupendo. Y creo que ya. No tengo nada más. Así que deciros. La cuestión. Que estoy contento. Porque. Sí. Llega a contenido. Y eso que yo me esperaba. Que no hubiese contenido. Ni nada nuevo. Ni siquiera. Me esperaba skins nuevas. Para el Festival Lunar. Pensaba que estaríamos más planos. Pero no. Meten skins. Retocan personajes. De momento. Bien. Ya veremos. Como. Como vamos avanzando. Y aparte de eso. Sin más. Déjame tus comentarios. Aquí abajo. Métete conmigo. Porque tenía la pantalla descolocada. Que manda webs. Que parece mentira. Tengo aquí delante. Y no me he dado cuenta. Porque os miro a la cámara. Tengo dos pantallas. Yo miro esta para leeros. Y aquí delante. Tengo otra pantalla. Que es donde os leo. Normalmente los directos. Y no me he fijado. Estoy muy un parado. Déjame tus comentarios. Aquí abajo. Como ya te he dicho antes. Que tengas un buen día. Tarde noche. Y nos vemos. En el. Nexo. Chao.